Seguimos en el noticiero central de la televisión pública argentina para todo el país y estamos en nuestras entrevistas preelectorales, por eso sumamos a Fernando Fraquelli como es habitual. Muy bien, acá estamos. Y tenemos a Florencio Randazzo, precandidato a senador en la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Antes que nada, la primera pregunta suele estar vinculada con las PASO. Las PASO parecía justamente que dentro del PJ Morenese iba a haber interna, pero finalmente la justicia decidió que tampoco podía ir la gente de ICI. ¿Ayuda o molesta no tener con quién competir? No, no es indiferente. Me parece que lo que no ha ayudado es que, digamos, existió preexistentemente una decisión de parte de Cristina de generar un frente que es unidad ciudadana sin el peronismo adentro de ese frente para no dejarme competir. ¿Qué será la verdadera paso? Eso le iba a dar volumen, iba a dar legitimidad al candidato que hubiera sido elegido. Es decir, nosotros en eso tuvimos una gran diferencia, la misma diferencia que expresamos en el año 2015 cuando se eligió a Scioli con el dedo en medio de dejar que lo elija la gente. En este caso ha ocurrido exactamente lo mismo. Y parece mentira, pero terminan siendo, digamos, funcionales a la estrategia del gobierno nacional porque dividen el espacio opositor, un espacio que, como se dice, digamos, más allá de los matices, todos dicen pertenecer, pero resulta ser que cuando tenemos que utilizar un instrumento como la primaria abierta y simultánea para elegir un candidato, se buscan atajos para evitarla. Ahora, Florencio, ¿Cristina le dijo por qué no le daba la interna finalmente? No, no, no me dio ningún argumento, absolutamente ningún argumento. Fue una de las diferencias que hemos tenido, como así también la evaluación de por qué hemos perdido o por qué ganó Macri. Yo tengo una evaluación diferente. Ella cree que ganó Macri producto de las promesas que hizo Macri, de las cuales, por supuesto, yo coincido que no cumplió ninguna. Ahora, no es menos cierto que nosotros cometimos errores. Y esos errores los pagamos en las elecciones del año 2015, donde la ciudadanía decidió votar otra alternativa de gobierno. Entonces nosotros debíamos, creo que estábamos, digamos, obligados a recapacitar. ¿Qué errores cometimos? Y ahí me parece que encontramos algunas cuestiones que me parece que nos vamos a poner de acuerdo. Un grado de soberbia en la toma de decisiones, la falta de reconocimiento de problemas que la gente palpaba y sentía que eran imposibles de ocultar, como la inseguridad o temas vinculados a la inflación. Más allá de que hemos tenido muchísimos aciertos, de los cuales yo siento parte de esos aciertos, y también me hago cargo de los errores. Ahora, me parece que la derrota del 2015 nos obligaba a un replanteo de un montón de cosas. De hecho, lo he conversado con ella y se lo he planteado. Bueno, esa pareciera ser una de las principales diferencias entre usted y Cristina. Ella no admite ningún error, usted sí. ¿Eso le permite separarse un poco justamente de esos errores con la gente o lo siguen vinculando mucho con el gobierno anterior? A mí, yo digo y con mucho orgullo, yo he honrado el gobierno kirchnerista. Porque he gestionado con transparencia, porque cada desafío que hemos asumido hemos tenido excelentes resultados, que lo han palpado millones de argentinos para sacarse un documento, para un pasaporte, para la implementación de la tarjeta SUBE, para el proceso de transformación más importante en los últimos 50 años en materia ferroviaria. Hay un gran reconocimiento con respecto a nuestra tarea en la gestión y con nuestra conducta política. Hay pocos dirigentes políticos que, digamos, están movidos por convicciones y por valores y no por el oportunismo o por los cargos. Y bueno, yo en el 2015 ya dije que no, que no estaba de acuerdo en ser candidato a gobernador porque había dicho de entrada que no iba a ser candidato a gobernador. ¿Nunca se arrepintió de eso? No, al contrario. Porque podría ser gobernador. No, no, pero no me arrepiento porque primero me llama la atención cómo están distorsionados los valores en nuestro país, que es una cuestión que me llama la reflexión. Yo tengo que explicar qué hice, lo que dije que iba a hacer, cuando en realidad debería ser al revés. Y lo hice porque en realidad no estaba de acuerdo en el mecanismo de selección del candidato porque yo estaba convencido que la primaria lo iba a fortalecer a cualquiera de los candidatos en aquel momento, tanto a mí como a Scioli, para poder ser finalmente elegido en una elección general. Necesitábamos un proceso de emancipación que la única posibilidad de que eso se lograra era con el consenso de la sociedad. Y por otra parte no iba a acompañar a alguien que yo no estaba de acuerdo ni cómo gestionaba la provincia de Buenos Aires ni cómo ejerce la política. Entonces me parecía honesto de mi parte decir yo no acompaño, acompaño hasta el final del último día la gestión porque teníamos un montón de cosas por resolver que son las que me motivan, a mí me mueven y por eso hago política, que era terminar la electrificación de Buenos Aires La Plata, de incorporar los coches nuevos en el Reguano Sur, de empezar la obra del Metrobús de La Matanza que la comenzamos nosotros, el Metrobús de Santa Fe, a Rosario. Me parecía que esas eran las cosas que yo tenía que cumplir hasta el último día que fue lo que hice. Ahora, Florencio, usted viene de recorrer la provincia de Buenos Aires, viene de Junín, ayer estuvo por el Conurbano bonaerense, tiene planificadas para los próximos días otras recorridas, en otros lugares de la provincia, y la gente que le pregunta, le pide que le cuente qué pasó con Cristina, por qué usted le dijo no a Cristina cuando nadie le decía que no, o pide que le cuente en proyectos. No, no hay otras preocupaciones, esto es más una preocupación del periodismo que del conjunto de la sociedad. Hoy las preguntas giran en torno a la crisis que hay en el sector, por ejemplo, Lechero, que es importante, casualmente hoy me hacían esa pregunta en Junín, la crisis que hay sobre la pequeña y mediana empresa, que ha visto caer el consumo producto de la pérdida del poder adquisitivo del salario, y los precios le han ganado a la paritaria o al salario, y eso ha traído una retracción del consumo. El ingreso de importaciones, que yo no lo encuentro explicación, porque el gobierno permite que ingresen importaciones sobre sectores muy sensibles que destruyen empleo, textil, calzados, químicos, cueros, la tasa de interés, el nivel de tasa de interés, que bueno, yo le explico que un poco está vinculado a la política en materia monetaria que está llevando el gobierno, en la cual para succionar, succiona pesos del mercado para evitar que haya circulante y haya inflación, pero no logra, ni que no haya inflación, y lo que logra es que la tasa de interés parta de 27, 28 puntos para una pyme, porque está pagando eso a los bancos. Y como así también el tema de tarifas, el tema de tarifas es un grave problema, problema para las pymes, problema para los clubes, por ejemplo, el sábado visitaba un club que se llama General Mitre en Avellaneda y pagaban 4.000 pesos de luz. Hicieron la reconversión con el sistema de LED, sabiendo que venía la luz, bueno, 46.000 le vieron. Y creo que ahí, digamos, hay de parte... Más allá de que fueron 12 años sin ningún aumento también, ¿no? Pero me parece ahí, Daniel, que, a ver, si usted me pregunta a mí, fue un error de parte nuestra. ¿Por qué fue un error? Porque en realidad nosotros hoy con las herramientas tecnológicas que tenemos podemos grabar aquellos sectores que tienen capacidad contributiva. No es tan complicado. Después de determinado consumo de gas y determinado consumo de electricidad, puedo determinar e inferir que esa persona tiene capacidad contributiva. Nosotros no lo hicimos. Terminamos subsidiando a sectores que en realidad no tenían por qué recibir un subsidio del Estado. Ahora, no es menos cierto que el gobierno vino para corregir ese error y comete un gran error, que es llevar niveles de tarifa planas o similares a todos, absolutamente a todos por igual. Y acá hay un marco regulatorio de los 90 que hace que en el interior se pague de 4 a 5 veces más caro por el mismo consumo, el consumo de gas o el consumo de electricidad. Estamos para todo el país y es interesante plantearnos lo que va a pasar después del 22 de octubre, ya ni siquiera después de las PASO, porque usted hoy y por hoy es la cara del PJ en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia. Sentado en esa silla, Sergio Massa hace una semana nos dijo yo soy peronista. Si le va bien a Cristina o le va bien a Massa, ¿pueden tener chances de liderar el peronismo o el peronismo se va a dirimir el liderazgo entre los gobernadores, usted y algunos dirigentes importantes más? A mí me parece que hay demasiado oportunismo. Yo por algo no les creo a Massa. Digo, porque Massa es el del 2008, que era jefe de gabinete de Cristina, era el del 2009, que aceptó ser testimonial con Kirchner. En aquel momento, Kirchner me pide a mí a él. Yo le dije que no, porque me parecía una estafa en el electorado. Y él fue testimonial con Scioli. En el 2013 integró la lista con el PRO. De hecho, Gladys González, que es candidato a senadora, fue diputada con Massa. 2016 va con Macri a Davos y 2017 se intenta transformar en el principal opositor, con alguien que decía hasta hace poco tiempo atrás, meses atrás, que era un oportunista y un tribunero, que es Stolvice. Y después dice, bueno, y por cierto fuera poco, digo que soy peronista. Yo lo que digo, si en realidad adhieren a las ideas del peronismo, tenían la posibilidad que en La Paz o resolviésemos quién era el candidato del espacio. Y si a Cristina le va bien, ¿puede ser la líder del PJ? No, yo creo que no. A mí me da la impresión de que el peronismo tiene otra visión en relación al futuro, tiene otra visión sobre la forma de gobernar. Es mucho más autocrítico en relación a lo que ocurrió. Nosotros aspiramos a un peronismo que vuelva a expresar otros sectores que dejamos de representar durante un tiempo. Me parece que tienen otra idea, digamos, básicamente sobre el futuro y sobre los errores del pasado. Pero si en realidad se dicen peronistas, era muy sencillo esto, para que entendamos. La primaria es la instancia de resolución de ese problema. Por eso yo digo, yo conocía a la Cristina de Las Pazos, no a la Cristina del dedo. No puede haber una gran primaria, digo, tácitamente una gran primaria, más allá de que todos están yendo con sus espacios. ¿Y por qué lo hubo ahora? Claro. Porque en realidad Cristina, pudiendo participar de La Pazos, crea un, digamos, un frente sin el peronismo. Y Maza, pudiendo participar de La Pazos, termina con un frente sin el peronismo. Si en realidad La Pazos es una elección general, que supervisa la justicia electoral, no nosotros, no es la justicia partidaria. Es una elección previa general para elegir los candidatos de un espacio político. Bien, después de La Pazos seguramente podremos charlar nuevamente antes del 22 de octubre. Muchísimas gracias, Florencio. No, muchísimas gracias a ustedes. La presencia de Florencio Randazzo, precandidato a senador por el Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, en nuestras entrevistas preelectorales. Enseguida seguimos con el Noti Central de la TV Pública. Noti Central de la TV Pública.